La modelo de Sata baja espaciones entre sus fans con sus candentes publicaciones Jailin Ojeda foto. Instagram, Jailin Ojeda para curvas, las de Jailin Ojeda. La modelo dejó boquiabiertos a sus más de 9 millones de seguidores en Instagram con unas imágenes en la que luce cuerpazo. La primera de ellas, fue posando en una paradisíaca playa de Aruba con un colorido y diminuto bikini que dejó ver esa figura que vuelve locos a sus admiradores. Honestamente, me enamoré del agua en Aruba, cada playa a la que fuimos también era hermosa y diferente. Desliza para ver todas las fotos. Pero el amor que siente por sus fans, orilló a la joven de 21 años a compartir una segunda postal modelando con unos leggings negros que delinearon a la perfección su prominente retaguardia, situación que como era de esperarse, despertó las bajas pasiones y cientos de piropos hacia Jailin. Imposible ser tan linda como Jailin feliz año morocha. Mamacita, que rica estás. Con tu belleza me enloquezco. Me muero de las ganas de darte un beso. Te amo. Punto. Cabe señalar que la México estadounidense será una de las famosas que lanzará su calendario en 2019. ¡Suscríbete al canal!